¡Vamooos! 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 ¡Qué victoria más bonita, por favor! He sufrido como un animal. El partido... Minuto 44. Salva Courtois, irá contra... Hablamos del partido. Metería cabecera pero no tenemos. ¡Vamos! Vale, ya más tranquilamente, vamos a hablar de fútbol porque ha sido esto... No sé cómo lo habéis vivido vosotros ponérmelo, pero yo lo he vivido mal. Confiaba mucho. Confiaba muchísimo en el Madrid. Nunca he ido a una eliminatoria pensando que el Madrid no va a pasar. Creo que no me ha pasado en mi vida, da igual como llegase. Da igual cuál fuese el resultado. Confiaba en que íbamos a pasar y qué mejor manera. Hemos podido hacer más daño pero bueno... 4-0 no está mal, ¿no? Hablando del partido. Bueno, antes del partido. Más uno en los comentarios. Si habéis insultado al realizador de la retransmisión. Por favor. Más uno. Terrorífico. Terrorífico. Creo que en la primera parte ha estado mucho mejor el Barça. Bueno, creo no. Es evidente. El planteamiento de Xavi creo que ha sido muy superior al de Ancelotti. La salida de balón del Barça estaba haciendo muchísimo daño al Real Madrid porque todo el rato golpeaban ya a la espalda de Vinicius o a la espalda de Camavinga y estaban destrozando al Madrid. Lo bueno es que el Barça no está, no es un equipo, que sí, va primero el Liga, pero no es un gran equipo. Tampoco es ahora mismo el Madrid. Y por eso no han hecho el daño que quizá podrían haber hecho en la defensa del Real Madrid. El partido empieza como estaba claro que iba a empezar. Minuto 5 se va a Vinicius de Araujo y le suelta un palazo un palazo por detrás a media altura con el balón lejos y no hay tarjeta. Luego que si a Vinicius se sale del partido o que si cuando gana provoca y cuando tal. ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no lo va a hacer con lo que le dan? No solo se queda ahí porque en la siguiente jugada Gaby da un palazo a Vinicius. Un palazo bastante importante. Llega tarde. Sigue la jugada. Gaby da a Camavinga y encima pita la falta y se lleva el balón. Y es Vinicius el que se levanta del suelo y tiene que ir a por Gaby para recoger el balón y poder sacar. Es que ¿cómo echo de menos a Casemiro, a Sergio Ramos, a alguien que vaya por Gaby ahí y le diga que esto no es así, que es que parece Gaby el de segundo de la ESO jugando contra alguien de primero de la ESO creyéndose superior y no puede ser que tenga que ser Vinicius el que va sabiendo que Vinicius en este tipo de circunstancias se suele salir del partido y le necesitas. Le necesitas. Tiene que haber alguien, no sé, Militao, Álava, Fede... Alguien. Alguien que haga eso porque pierdes mucho si lo tiene que hacer Vinicius. Y luego a partir de aquí llega la jugada del partido. Al borde del descanso la tiene el Barça clarísima y Courtois te salva. Te salva una vez más y encima en la contra lo hablaba en el canal Isaguía. Tener a Rodrigo es fundamental. No es lo mismo una contra y tener solo a Vinicius y a Benzema contra 3 o 4 del Barça que tener a Rodrigo que es que te abre huecos, te abre mil posibilidades y te genera... Pues eso, te genera el gol del 1-0 que por cierto ha provocado enfado en Xavi porque el Real Madrid lo ha celebrado. El Real Madrid ha celebrado un gol que empataba la eliminatoria ante tu máximo rival que te metía en la final de la Copa del Rey. Xavi se ha enfadado. Pero bueno, lo de Rodrigo. No solo eso sino que en el segundo gol cuando lleva el balón Modric Rodrigo hace una diagonal que deja solo a Benzema y a Vinicius. Es que también fallo de la defensa de lo que tiene que Araujo esté de lateral derecho y tiene que jugar Marcos Alonso. Pues ahí tienes cosas que tienes que aprovechar. Y Rodrigo lo hace de locos. El inicio de la segunda parte del Madrid es de lo mejor pero de esta temporada con diferencia. Con diferencia de estos inicios que te dan a entender y te hacen creer que el Madrid puede ganar lo que quiera. Si el Madrid juega así, da igual quién juegue. Da igual que sea Modric-Cross, Camavinga Chouamini, si el Madrid juega con ese carácter, con esa intensidad y con esa pasión, el Madrid puede conseguir lo que quiera. Lo que quiera. Hoy no creo, espero, decídmelo, si estoy equivocado, pero hoy no creo que haya gente, si hay alguien que lo haya dicho, decídmelo. No creo que haya gente diciendo que Araujo ha secado a Vinicius. Espero que no, porque es que si esto vuelve a pasar a día de hoy, día 5 de abril, decídmelo. Si veis un tuit 5 de abril diciendo que Araujo ha secado a Vinicius, porque lo de hoy, hoy ya no ha habido tan buen rollo. Hoy Araujo se ha enfadado, eh. Hoy, a partir de hoy ya no se van a llevar tan bien. Cuando te la lían un par de veces, ya no, ya no hay tan buen rollo. Qué partido de Vinicius. No voy a hablar de lo del final, totalmente, en mi opinión totalmente entendible. Ancelotti tiene que quitar a Vinicius porque sabe que si, que si sigue así, puede sacarle la roja y se pierde la final, pero entiendo el cabreo de Vinicius. Cuando estás a ese nivel de pulsaciones, del partido que estás haciendo, de que te están dando palos, que te están saliendo las cosas, te quieres ir de ese partido con un gol sí o sí y no vas a entender que te cambien por nada en el mundo. Entonces, por ese lado, sin ningún problema. Por último, qué partido de Kamavinga, eh. Da igual que juegue de lateral izquierdo, que de pivote, que de extremo, que si quiere jugar de delantero, que juegue, eh. De lo que él quiera, de lo que él quiera, porque es que le da igual. Va sobradísimo. Y por cierto, esto no es broma. Lo prometo que no es broma y no es irónico ni nada, pero qué partido, qué primera parte sobre todo de que sí, eh. Parecía Iniesta. O sea, regateando, abriendo espacios, metiendo pases entre líneas. Me ha parecido, la primera parte, me ha parecido increíble, pero increíble. Bueno, ya sabéis que es mi primer vídeo hablando de fútbol. Espero que os guste. Dejadme vuestras ideas, qué queréis que haga, si queréis ver reacciones, si queréis que hable de antes del partido, pre-partido, pos-partido, qué opináis, qué pensáis diferente a mí. Decídmelo lo que queráis y, por favor, un like si queréis que el siguiente partido sea otro realizador. ¿Vale? Un saludo. Chao. Un saludo.